Malmonte, bafo, azo Es tarde, ya no está temprano, la luna está yéndose Nos conocemos de hace rato y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando que no nos calme la timidez Si estamos aquí por algo, vamos a hacerlo, bebé Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Malmonte, bésame, no tienes tiempo a llevórame Como tú, vete, sexual, úsame No pate encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Me gusta como algo, échame en mi foto Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Tres millones en carros y todo saldo Mami, pon la doña que aquí está tu caldo Mami, pon la doña que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo a llevórame Como tú, vete, sexual, úsame No pate encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo tiendame quién me da yo Tengo una colección de pantys tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en las que te estás tocando La vi en el PH, estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada, ya en tu culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yéndose Nos comemos desde hace rato Y sigue ajustándome Se da maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame, no tienes tiempo a llevórame Como tú de este sexual, úsame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Bésame, no te demores a lo de una vez Tengo una mala Te va que te muero a la vez No te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder Como el monte Sports delしいista Estoy amada El andar de ya no está temprano La luna está yéndose Nos conocemos de hace rato y tú sigues gustándome Ay, ¿por qué seguir negando que no nos ganes la timidez? Si estamos aquí por algo, vamos a hacerlo, baby Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Mamá, bésame, no tienes tiempo y evórame Como tu juguete sexual, úsame Poco hasta encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Agustá como agua, échame en mi foto Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Dos millones en carros y todos saldos Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tu juguete sexual, úsame De que esté encima, bríncame Bésame, bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo te la metí en medallos Tengo una colección de panties tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en las que te estás tocando La vi en el PH, estaba peleando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yéndose No comemos desde hace rato Y sigue ajustándome Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tu juguete sexual, úsame De que esté encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah No acabo de meter agua Sí, 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 sí El tarde ya no está temprano, la luna está yéndose Nos conocemos de hace rato y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando que no nos ganes la timidez Si estamos aquí por algo, vamos a hacerlo, baby Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Bésame, no tienes tiempo y abórame Como tu juguete sexual, úsame Me acosta encima, bríncame Me apaño solo pa' romperte el toto Me gusta como un agua, échame en mía foto Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Tres millones en carros y todo saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Tienes tiempo y ahora más Como tu juguete sexual, úsame Yo que esté encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo te la metí ¿Quién me da yo? Tengo una colección de pantys tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en las que te estás tocando La vida en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yendo, se Nos comemos desde hace rato Y sigue ajustándome Si te maquillas por algo Y bésame, no pierdo el tiempo y evórame Como tu juguete sexual, úsame Rápate encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Yeah Rápate encima, bríncame Rápate encima, bríncame No, 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 no. La luna está yendo No conocemos de hace rato Y tú sigue gustándome No hay por qué seguir negando Que no nos ganes la timidez Si estamos aquí por algo Vamos a hacerlo, baby Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Bésame, no tienes tiempo y ahora me Como tú que te has hecho alúsame Yo que estás encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Me gusta como algo, él se me envía fotos Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Tres millones en carros y todo saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y ahora me Como tú que te has hecho alúsame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo tiene la metida en medalla Tengo una colección de panty tuyo en mi armario Y cuatro fotos tuyas en la que te estás tocando La vida en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yendo, sé No comemos desde hace rato Y sigue ajustándome Si te maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame, no tienes tiempo y ahora me Como tú que te has hecho alúsame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Papá, taché, morir, no me Papá, taché, morir, no me Papá, taché, morir, no me El tarde ya no está temprano, la luna está yéndose Nos conocemos de hace rato y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando que no nos ganes la timidez Si estamos aquí por algo, vamos a hacerlo, bebé Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Mamá, bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame, no pa' estar encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Me gusta como algo, échame, envía fotos Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Un millón en carro y todo saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame, no pa' estar encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo te la metí en medallo Tengo una colección de pantys tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en la que te está tocando La villa en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yendo, o sea No comemos desde hace rato Y siga ajustándome Se da maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame, no pa' estar encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Como al monte Bafo Es tarde ya no está temprano La luna está yendo, o sea Nos conocemos desde hace rato Y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando Que no nos ganes la timidez Si estamos aquí por algo Vamos a hacerlo, baby Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Bésame, bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame, no pa' estar encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Me gusta como un agua, se me envía fotos Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Un millón en carro y todo saldo Mami pon la olla que aquí está tu caldo Mami pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame, no pa' estar encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo tiendame quién me da yo Tengo una colección de pantys tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en las que te estás tocando La vida en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a tu culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yendo, sé No comemos desde hace rato Y siga ajustándome Se da maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame, no pierdes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame, no pa' estar encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah No cut низ, no te demores a lo de una vez Los Playables Tengo una estructura No be each of the Es tarde, ya no está temprano, la luna está yéndose Nos conocemos de hace rato y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando que no nos calme la timidez Si estamos aquí por algo, vamos a hacerlo, bebé Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame No pate encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Me gusta como algo, esa me envía foto Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Tres millones en carro y todo saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame Bésame, yo que esté encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro Y no me olvido de cómo te la metí en medallos Tengo una colección de pantys tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en la que te está tocando La villa en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada, ya en su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yendo, sé Nos comemos desde hace rato Y siga ajustándome Se da maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú de este sexual, úsame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder, yeah Bésame, no te demores a lo de una vez Como el montaje Es tarde, ya no está temprano La luna está yéndose Nos conocemos de hace rato Y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando Que no nos ganes la timidez Si estamos aquí por algo Vamos a hacerlo, baby Bésame, no te demores Déjalo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Yeah Mamá, bésame No tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame Vuelve hasta encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Bota como agua, échame mi foto Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Tres millones en carro y todo saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y evórame Como tú, vete sexual, úsame Vuelve hasta encima, bríncame Bésame No te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo te la metí en medallos Tengo una colección de panties tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en las que te estás tocando La vida en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yéndose No comemos desde hace rato Y sigue ajustándome Se da maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame No tienes tiempo y evórame Como tú de este sexual, úsame Pásate encima, bríncame Bésame No te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder